Equality, ¿no? Bueno, seguimos. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Muchas emociones. Llegó el pastelero. Llegó el pastelero de todos los jueves. El chocolatero y pastelero, el más importante, te digo, el mejor de la Argentina, lo tenemos acá. Aparte de, además de ser tu cumpleaños, hoy es un día muy, pero muy especial y tiene que ver con el té galés. Sí, señor. Y lo va a contar él. Hola, Javi. Hola, Pepe. Hola, chicos. Feliz cumpleaños, Pepe. Gracias, gracias, querido. Vi que ahí ya empezaste a festejar. Sí. ¿Has empezado bien a festejar o...? Sí, muy bien. Muy bien. No mal empezaste el día. Y ahora voy a seguir con vos, festejar. Sí, bueno. Mirá, yo te armé hoy un té galés para festejar. ¿Cómo era el té galés? El té galés tiene absolutamente todo y, por supuesto, la B del té galés, que es la torta galesa o la torta negra de la Patagonia. ¿Por qué elegiste el 31 de agosto? Hemos elegido el 31 de agosto porque es el día en el cual falle, es el Lady Di, la princesa Diana, y ese se lo conmemora. Acá está como muy ligado con la Argentina, más que nada con la Patagonia. Por el hecho que ella tuvo su visita un tiempito antes de fallecer. En el año 95 fue. En el año 95. Sí. Y ella fallece en el 97. Entonces... Esa estaba apenas separada. Fue una casa de té, sí, apenas separada. Fue una casa de té acá de Gaiman, la colonia Garesa, que hay acá en la Patagonia. Sí. Y, bueno, probó diferentes especialidades. Imaginate que una princesa vaya a una casa de té. Era todo un acontecimiento en ese momento. Y, bueno, se hizo como un lugar turístico esa casa de té. De hecho, hoy en día se puede ir y están los restos de té que dejó Lady Di en una tacita. La vitrina. Está la vitrina con el sillón, con, bueno, todo lo que yo uso. Ya les voy a mostrar más adelante cómo armamos un té Gales, que es lo que hemos armado hoy. Se lleva mucho detalle. Sí, mucho detalle. La verdad que muy pocos lo pueden hacer. Vos sos en eso especialista, Javi. Nosotros vamos a aprovechar hoy que es el cumpleaños de Pepe para hacer ese té Gales, que está buenísimo. Y, aparte, es un té que, por ejemplo, comes eso y ya no te hace falta almorzar o cenar. Perfecto, Javi. Sí, porque tiene cosas saladas y dulces. Tiene de las dos. Mira, vamos a empezar. Tengo acá en un bols manteca. La manteca tiene que estar a punto pomada. Nosotros, no sé si les dije, sí, estamos haciendo la torta Galesa. Tenemos manteca a punto pomada. Vamos a agregar azúcar. Azúcar común. Tenemos 150 gramos de manteca a punto pomada. Agregamos 90 gramos de azúcar común y 90 gramos de azúcar negra. El azúcar negra nos va a ayudar a que tenga un color bien, bien oscuro en nuestra preparación y, además, que nuestra torta Galesa tenga mucha, mucha humedad. Mira, rápidamente acá se integra. Vamos a agregar un huevo. Son, dentro de todo, pocos ingredientes. Sí. Y si te gustan las frutas, la fruta del pan dulce, es ideal esta torta. Además, les cuento una particularidad. Esta torta dura un año. Si la mantienen con alcohol, como les voy a enseñar después cuando terminemos la receta, dura un año. Así que está buenísima. Uh, pero ¿cómo la tenés que conservar? Mira, tenemos que envolverla en papel aluminio. Ah. Envolvemos y después vamos a ir mojando cada dos o tres días con algún licor. Yo en este caso voy a utilizar Oporto, que es oscurito y además un licor como dulce. El vino Oporto viene a ser. El vino Oporto puede ser moscato, puede ser coñac, whisky. ¿Es de chocolate la torta galesa? Tiene un poquito de cacao, pero en realidad es muy poquita cantidad. Son 10 gramos que vamos a agregar de cacao. Mirá acá la preparación, cómo va quedando bien, bien oscura. Sí. Ahí. Vamos a agregar, mirá, tengo fruta abrillantada, que es la fruta del pan dulce, la que ya viene cortada, que la voy a mezclar con pasas de uva. Tengo 90 gramos de fruta y tengo acá de pasas de uva 180 gramos. Estos los vamos a poner a los dos y los vamos a hidratar con Oporto. El Oporto, el whisky, el coñac, el licor que vos quieras, el que más te guste. Esto lo ideal sería hacerlo la noche antes. Lo dejas toda la noche así, que se macere, entonces esas frutas van a quedar bien, bien impregnadas de sabor. Mirá, termino de mezclar acá, te muestro de ingredientes secos que tenemos. Tenemos harina 4 ceros, 190 gramos. Tenemos cacao amargo, 10 gramos, es poquita cantidad. Y tenemos acá especies surtidas de repostería. Ojo cuando vayas a comprar esto que tiene que ser especies surtidas de repostería, porque viene salado también. En este caso viene canela, cardamomo, viene cacao, viene también un poquito de nuez moscada, todo molido acá. Es bastante persistente. Sobre todo en las preparaciones que son así europeas como esta, se utiliza mucho lo que son las especies. Sí, la torta galesa tiene como un perfume tan particular. Súper especiada es la torta galesa. Sí. Muy, muy especiada. Además es rica. Una torta rica. Sí, rica, muy rica. Mirá, vamos a ir agregando una parte de frutas junto con el coñac. Vos si lo podés dejar macerar de un día para el otro, mucho mejor. Miren ahí. Es mejor para comerla en días fríos esta. Sí, sí. Esto, ¿sabés qué? Está justo la época también para hacerla y comerla para Navidad. Entonces tenemos estos meses para que se vaya macerando. Está ideal para hacerlo ahora. Mirá, vamos a ir mezclando ahí. Sí, aparte una torta que no puede fallar porque no tenemos un batido de punto letra, punto nieve, nada. Es integrar nomás los ingredientes. Mezclamos ahí. Agregamos acá la otra parte de la fruta. Mirá, ahí vamos mezclando. Y prácticamente ya tenemos lista nuestra torta galesa. Están medio dormidos, chicos. ¿Y qué les pasa? Te estamos prestando atención. No queremos interrumpir. A Lulu no la escuché. ¿Está Lulu por ahí? Sí, acá estamos. Estamos tomando nota. ¿Te gusta Lulu la torta galesa? Sí, me encanta. Y a vos, Fede. Mirá, creo que la gente que está del otro lado está atenta a cada cosa que haces. Mirá ahí la consistencia y el color. Parece de chocolate lo preparado. Sí, por eso preguntaba, Diego. Parece de chocolate. Pero mirá, ahí tenemos. Esto les digo para comerlo así como está. Sí. Una cucharada riquísima. Esto así lo vamos a poner en un molde. ¿Esa es la consistencia que tiene que tener la torta? Es la consistencia que tenemos que tener así. Como una especie de mousse, parece. Vamos a ponerlo en un molde, que yo en este caso voy a utilizar un molde de pan dulce. Nada más que lo pongo doble. ¿Por qué pongo doble? Porque como es una torta pesada, se nos va a ir para todos lados y no el moldecito. ¿Puede ser en otro molde? Podemos poner un molde de metal también. De metal, claro. De hecho, yo en el terminado, que ya les vamos a mostrar en un ratito, lo hice en unos moldecitos de metal. Lo podemos hacer en unos moldes mini. Bien. Vos haces la preparación así entera en un molde de un kilo. Sí. Y lleva bastante tiempo de horno. ¿Cuánto? Una hora, una hora veinte. Ah, bien. Aproximadamente. Es una torta. El horno, bien, bien bajo. Es cara, es cara. Esto así como está, lo pongo en una placa, me lo voy a llevar al horno y después les muestro cómo queda. ¿Es cara esta torta? Es media carita la torta. Claro, sí, fruto seco. Y si la compramos en la Patagonia, es mucho más cara. Claro. Imagínense, yo fui hace como 15 años más o menos. Sí. En ese momento, la torta galesa costaba 900 pesos. ¿Qué? Era como unos 9 mil, 10 mil pesos de ahora. ¿En qué año fuiste? ¿Más? Hace 15 años. Como 15 años atrás. No, más. Valdría 15 pesos el dólar, más o menos. Sí. Así que imagínense. No, menos, menos. Menos, menos era el dólar. Dos, tres dólares, dos, tres pesos. Es más o menos. Así que imagínense lo cara que es, así que en casa conviene mucho más hacerlo. El cumple de Pepe lo justifica, ¿no? Justamente el honor de la torta galesa. Sí, es un acontecimiento tomar el té gales. Sí. Entonces, como que sí o sí vas y te tenés que traer una torta galesa para tener en tu casa. Te da un gusto una vez. Y vamos a visitar la casa de té al sur y todo. Bueno, Javi, ya volvemos. Bueno. Está...